La educación es un derecho fundamental y constituye un instrumento indispensable para alcanzar los objetivos de igualdad, de desarrollo y de paz social. La igualdad de acceso a la educación y la obtención de educación son fundamentales para que las mujeres se conviertan en agentes de cambio. Un segundo esfuerzo de coordinación con ONU por parte del gobierno del estado, en donde también gracias a HP y a ONU, hoy será financiado y podrá atender a una buena cantidad de mujeres en el estado. El programa de educación y aprendizaje vocacional de segunda oportunidad, del que este centro será instrumento indispensable, apoyará a las mujeres que están más desfavorecidas con vías de aprendizaje y empleo para, en primer lugar, reingresar a la educación formal. En segundo, la educación vocacional que les proporcione un camino hacia el empleo. Y tercero, la capacitación empresarial y habilidades para comenzar, en su caso, su propio negocio. Quiero agradecer tanto a la ONU y al gobierno del estado por ser Whisky Lucan el primero y ojalá que muchos de los municipios lo puedan abrir, que realmente va a ayudar mucho a las mujeres a aprender, a salir adelante, a empoderarse. Y es el momento de las mujeres. Es el momento de las mujeres en donde su fortaleza nos va a enseñar mucho, en donde debemos de salir adelante. Y esa frase ya quedó atrás, de que detrás de un gran hombre hay una mujer, no es así. Al lado o enfrente de un gran hombre hay una mejor mujer. El programa de segunda oportunidad es eso, es como se llama, es una segunda oportunidad para que mujeres de las diferentes áreas donde se va a implementar el proyecto tengan acceso a oportunidades educativas de calidad, contenidos educativos de calidad, acceso a un mercado laboral, después de haber sido capacitadas en los temas en los que ellas consideren prioritarios, y acceso a emprendimientos. Bueno, HP nos donó en este caso de este centro el equipamiento, que consistió en 20 máquinas y 20 sillas. Está diseñado el programa para que por medio de una plataforma que se va a instalar en cada máquina, las mujeres tengan la oportunidad de acceder a material de capacitación por medio de una plataforma. Bueno, yo al menos en mi persona, no me considero así como que wow, nada más hasta aquí, de hijos y esposo, no, también es padre salir adelante como en una cuestión personal, porque nos sentimos, bueno, yo me siento muy a gusto, muy contenta de tener mis ingresos por mí misma, muy independiente del ingreso que da mi esposo.